Han pasado varios días y estoy enfermo de ti Dime que me hiciste mal De mi memoria yo no te puedo borrar Dios me va a castigar, le prometí te iba a olvidar No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está corriendo y no se puede parar La soledad me sigue consumiendo Más te estoy extrañando, no lo puedo negar Me veo cidadito a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime que vas a hacer Estoy dispuesto pa' ti Si no quieres de mí, yo no voy a padecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime que vas a hacer Estoy dispuesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a padecer Ese vicio de ti que me hace mal Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Ese vicio de ti que me hace mal Soy adicto, no te debo en visto Por mí estás rica cuando te despisto Un usuario que te necesito Lo que yo hago contigo ya es instinto Tengo otro amanecer Y en toda la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel Pero contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Tengo otro amanecer Y en toda la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel Pero contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Lo que quieras romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime que vas a hacer Estoy dispuesto pa' ti, si no quieres de mí Yo no voy a padecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Soy adicto a tu parte Me hiciste un brujo que no puedo olvidarte Cada vez que te veo Difícil de esquivarte Y después te estoy llamando Con ganas de darte Y es que quiero comerte, bebé Tú sabes, ya son las tres ¿Qué tal si nos vamos pa' mi casa? Y es que es temprano Nos pegamos a la pared Si tu mamá te llama El alambo, contéstale Y dile que tú estás conmigo Que no hay nada, que somos amigos Que solo fueron dos copas de vino Que los parís dan pa'l vestido de Valentino Es algo divino Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Se dice a ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime que vas a hacer Estoy dispuesto pa' ti, si no quieres de mí Yo no voy a padecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Bebecita, bebécita, bebécita Ozuna Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Un bebé y un soñadito a su piel Yo trato de aplicarte y tú no quieres entender